La idea es, por ahí, entender que hay muchos tipos de familia, tanto como alumnos existen en el sistema educativo, y en ese sentido, por ahí, la idea de festejar el día de la familia y no tanto el día del padre, es dar ese lugar de incluir a todos aquellos alumnos que por ahí no tienen esa figura paterna como tal, pero sí tienen otras figuras. Siempre se trata de trabajar desde el lado de la escuela para incluir a todos, todos los tipos de familia. Entonces, la idea de celebrar el día de la familia es que todos los niños puedan, todos los alumnos puedan festejar, puedan agasajar a esa persona que cumple ese rol, sea la mamá misma, o sea, alguna abuela, alguna tía, tío, quien ellos deseen, y que no se sientan excluidos, quizás por distintos motivos, no tienen alguna figura paterna, pero sin embargo, dar esa mirada de que pueden hacer, por ejemplo, los trabajitos, los dibujos, hacia esa figura, que va a ser quien los acompaña, ¿sí? Se trata de hacer mucho énfasis en la escuela, desde la escuela, tanto las maestras como el equipo de apoyo que vendría a ser psicólogos, psicopedagogos. Tratamos de que todos los niños tengan su lugar.